Arquitecto como pocos y educador innato, Thomas Marvel dedicó su quehacer vital a la conservación y rehabilitación del patrimonio edificado de la isla, el urbanismo, la docencia, la investigación, la escritura y al estudio de la historia de nuestra arquitectura. Marvel dejó espacios emblemáticos como el Paseo de la Rogativa en San Juan y la Casa Alcaldía de Bayamón, que junto a otros son parte de la historia de la arquitectura moderna tropical de la isla. Para él, Puerto Rico tiene todos los ingredientes en su cultura y su naturaleza para lograr su propia arquitectura. ¡Gracias!